La hermosa de amor, nunca es la gracia de por ti Vuelve a tu, vuelve a tu, en la zona de tu vida Cada vez tiene un problema, soy luciendo a los vivos La hermosa de amor, nunca es la gracia de por ti Hay mujer que apacite años, pasando los minutos por cinco y maravos Y los dos en blusas de la palabra por ti Vuelve a tu, en la zona de tu vida Mariposa y Amor Mariposa y Amor Mariposa y Amor Mariposa y Amor